Hoy a través de tu foto, tu sonrisa brilló, y por nuevos momentos calmaste el vacío en mi corazón. No dijiste que bendito al oído, tengo manos de verte mi amor, que volaste sin miedo, que volaste en un mar de distancia. Te deseo que te vaya bien, pero cuando es que piensas volver, que tu voz, a través del teléfono, no sé, para tu cariño, pero sé, tu voz, y el lugar de calmar me termina perdido, de la sangre, 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 de la sangre. Un mar de distancia, te deseo que te vaya bien, pero ¿cuándo es que piensas volver? Que tu voz a través del teléfono juega. En lugar de calmarme termino perdido, solo quiero sorrirme para mí. Gracias por ver el video.